Muchas gracias y tiene la palabra María Domingo. Muchas gracias por haber invitado. Un poco acomplejado de todas maneras, por estar aquí entre los pesos pesados y demás, pero en fin. Me sumo un poco al reto, también lo que estaban planteando en principio. Me sumo al reto desde la perspectiva de las ciencias sociales, que es la que manejo, y que no sé si quizás pueda un poco, si no responder, si por lo menos se puede plantearse alguna de las cuestiones que aquí se estaban indicando ahora mismo. Hablar de ciencias sociales, sobre todo una facultad como esta, de filosofía y demás, es insistir siempre en el carácter híbrido, o casi mejor incluso decir bastardo, de lo que son las miembros sociales. Por una parte, la necesidad, que ahora estaba también presentando Doménez, de las estadísticas, la parte empírica. De hecho, lo que aquí voy a utilizar, básicamente, es la propia historia, como esa especie de gigantesco laboratorio, y el método comparativo, que es el que hace un tiempo se utiliza en alguna de las corrientes que voy a ver. Y la otra pieza de este carácter bastardo híbrido es la parte conceptual, pero insistiendo muy mucho en que, yo ya, aunque pertenezco a un departamento que sea materia sociológica, en realidad creo que no existen teorías sociológicas, como mucho, no existen esos conceptos, y eso es un poco lo que aquí se quería replantear, ese tipo de conceptos, someterlos un poco a la labor de la crítica, para ver qué grandes sí, el diseño también, utilizando la parte empírica. Bueno, digamos, la charla la he planteado en dos grandes partes, con una conclusión que ya prácticamente anticipo, y que le permitían un poco a decir lo siguiente. En principio, la insuficiencia metodológica del marxismo, a la hora de analizar las reproducciones. Insuficiencia metodológica que sobre todo es a condensar la escasa importancia que dota el Estado, sobre todo su carácter autónomo. También, digamos, en cuanto a los aspectos geosatécnicos que han tenido históricamente las reproducciones. Elementos que, también incluso, escasa creación, al menos por parte de Marx, no en absoluto por parte de Lenin y demás, sobre los elementos subjetivos, en cuanto a lo que podríamos llamar la estructura de oportunidades políticas. Y todo ello, yo diría que se puede ver compensado, aunque con matices, porque también tiene errores o puede ser cuestionado, por parte de lo que se ha dado llamar la escuela de sociología histórica, alguno de los autores, pero con cierta extensión. Junto a insuficiencia metodológica, pues también podría hablar de insuficiencia política. Y con ello, yo diría, sobre todo, que tiene que ver con la centralización gubernamental, la eliminación de organizaciones autónomas generadas, digamos, por las más asociopulares, desde las comunas hasta los soviets, los consejos. Todo ello, lo que ha supuesto, ha sido que las revoluciones comunistas han planteado, precisamente desde el principio, un auténtico capitalismo monopolista del Estado, tiene precisamente la insuficiencia política de ese tipo de modelos. La conclusión, luego, si me da tiempo, un poco la disfruto, por lo menos lo describimos después, sería que las revoluciones, a pesar de su dimensión política, en el sentido de que transforman Estados, a pesar de su dimensión social, en el sentido de que transforman por entero la estructura de clases previa, no han supuesto nunca un cambio en el modo de producción, que se tiene cuenta de lo que exigía más a las revoluciones. Y es que, efectivamente, cuando hablamos de revoluciones, especialmente en el campo de acciones sociales, todo lo que se ha hecho, prácticamente se ha desarrollado a la sombra de un poderoso paradigma teórico que es el marxismo. Para que la revolución no es un tipo de fenómeno histórico, que hay que explicar, sino que, más bien, lo ha entendido como una especie de regla necesaria del cambio social. Por así decirlo, ha exigido demasiadas cosas a las revoluciones, y de hecho, las revoluciones en términos empíricos no han respondido a ese tipo de exigencias. Es tan poderoso este paradigma teórico que se puede decir que hasta en el lenguaje ordinario ha penetrado esa idea de la revolución como cambio de paradigma y demás, y ahora se puede hablar de revolución casi en cualquier tipo de circunstancia. Aquí lo que debe utilizar va a ser, digamos, un concepto de revolución mucho más restrictivo. Básicamente, es la idea de un cambio de régimen político impuesto por una movilización popular, o sea, desde abajo, que normalmente, además, se decide en una confrontación violenta, no es imprescindible, pero suele ser lo habitual, en una confrontación violenta de los insurgentes con los atractores coercitivos del antiguo régimen. Quiere esto decir también, en cierta medida, que cuando hablamos de revolución, hablamos siempre de revolución política y social, no solamente cambio de estructuras de poder, cambio de Estado, sino también transformación rápida y significativa de la estructura de clases de la sociedad, cuando esta transformación de la estructura de clases es fruto de una revolución política, no es, por ejemplo, el fruto de una revolución industrial o incluso de inmigración, o así, ¿no? Si seguimos con Marx, con este paradigma teórico, del cual, en gran medida, no somos capaces en todo de quitarnos. Más que venía de decir que no existe un cambio histórico significativo, un cambio social en profundidad, sin revolución social, ¿no? O sea, que todo tipo de revolución, de transformación radical de la estructura de clases y de la revolución social exigía un tipo de revolución política. Es lo que aparece en el manifiesto comunista y es precisamente ahí donde, digamos, el marxismo establece la carga ideológica, incluso emotiva, que la ha convertido en un centro de apasionadas condenas y de defensas entreproporizadas. Retrospectivamente, sin embargo, es fácil ver que la hipótesis revolucionaria quizás sea el punto del materialismo histórico ha sido más débil, sobre todo porque era heredero del clima intelectual de la época, de una especie de imaginario social marcado por la mitología de la religión francesa desde 1889. De hecho, la propia hipótesis de la historia de Marx plantea una serie de fases, además muy heredera, por cierto, de la ilustración, especialmente de la ilustración escocesa, viene a decir que este tipo de fases, modos de producción, en realidad siempre son puntos, esta vez en puntos de transición específicos que tienen que ser necesariamente revolucionarios. Ante este panorama e insistiendo en esa insurgencia metodológica que he comentado antes y no obstante partiendo muy mucho de lo que había dicho Marx, todos ellos son herederos y en sus libros hay una siempre que reflexiona hacia propio Marx, lo que plantea la Escuela de Sociología Histórica es una especie como de recomposición, que oposite si os lo preferís la prueba de la erudona empírica de todo aquello que decía Marx sobre las revoluciones si realmente se ha llevado a cabo o por no tanto. Las virtudes de la Sociología Histórica por cuanto suponen de innovación metodológica han tenido sobre todo dos piezas, dos patas. Por una parte la existencia en los términos comparáticos. Comparar en términos históricos suponen más o menos que establecer comparaciones de acontecimientos que hasta ese momento estaban del todo separados. Por ejemplo, comparar revoluciones que se llamaban burguesas con revoluciones que se llaman proletarias o comunistas. También para acabar diciendo que no se diferencian gran cosa. Hay elementos de diferencia, pero tienen también muchos más elementos de estremejanza. También hablar de la Sociología Histórica en términos comparativos supone insistir en una serie de aspectos que en el caso del marxismo no se había insistido lo suficiente. Especialmente si hablar de que las revoluciones han constituido grandes transformaciones políticas, han supuesto una alteración como estaba identificando antes en la propia estructura de clases y por tanto esas estructuras sociales subsiguientes, hasta aquí todo de acuerdo con Marx, pero también no han supuesto una transformación en el modo de producción y más bien lo que han permitido ha sido una reincorporación de este tipo de estados por revolucionarios dentro de la geopolítica mundial. De hecho, lo que han generado más bien ha sido una reposición de este tipo de países, este tipo de estados a niveles punteros digamos de la economía de la economía de la economía de la economía resituándolas en el centro, con lo cual hay una dimensión digamos geopolítica internacional que hay que reconducir y que en cierta la idea del marxismo no había llevado a su cara técnica. Recordar en esta transformación metodológica a la hora de Barrington Mood, sobre todo los orígenes sociales de la democracia que cautivó toda una generación y que supuso una transformación epistemológica interesante. Barrington Mood es el primero en que plantea esa cuestión que he dicho antes, esa distinción clásica entre revoluciones, bucasas y proletarias, puede ser puesta en duda, lo cual a su vez implica una puesta en cuestión de la validez de ambos conceptos. Y establece además la disocepción entre el concepto de transición entre modos de producción y el concepto de revolución política. Otros dos autores que no voy a poder ver aquí que interesa en esta transformación metodológica es Tilly, Charles Tilly. Tilly, por ejemplo, y no quiero insisto y deténme mucho en ello, plantea que si no analiza la historia de Moniento Leo podría resultar radicalmente anómala desde el punto de vista marxista. Anómala porque lo que desde el punto de vista marxista se espera que la historia de Moniento Leo sea necesariamente revolucionaria, etcétera, etcétera, y más bien Tilly lo que encuentra es que es radicalmente democrática, por ejemplo. O sea, que no toda la historia en su conjunto, pero si damos la parte hegemónica plantea ante todo una transformación democrática y no tanto una transformación en el modo de producción. Para Tilly la responsabilidad de este tipo de cuestiones tiene que ver sobre todo con las categorías periodianas que han intoxicado el análisis marxiano de clase obrera y las tareas históricas que entonces se le plantean a la propia clase. Pero quizá más interesante, al menos de estas perspectivas de análisis y de las revoluciones, resulta el libro de Tedas Coppola, un autora que no deriva un poco rara últimamente, pero que en el 177 como tesis doctoral y además dirigida por Barrington Moore presenta un libro que es, que veía que capital en cuanto a esto, los estados y las revoluciones sociales, traducido al castellano, que parte entre todo de esa necesidad de rechazar el voluntarismo atrite en las explicaciones que hasta ese momento se planteaban con respecto a las revoluciones, e insistir más bien en el carácter estructural de los elementos que han permitido hablar de revoluciones históricas. Y de ahí que aunque utilice todas de conceptos marxianos, hay también mucha discusión, o por lo menos mucha apuesta en fítica, apuesta en cuestión del tipo de conceptos marxianos para comprobar de manera constante, insisto, siempre siguiéndolos, hasta qué punto antes sí, hasta qué punto son capaces de responder a las requisiciones históricas que desde una perspectiva como la de esta escuela se les puede plantear. De ahí que, por ejemplo, Scopol plantea como cuestiones secundarias, y ha sido cuestionada después por ello, temas como la conciencia de clase, a la hora de hablar de revoluciones, por ejemplo, insistiendo en que no es que no sea importante, lo es, no es que no exista, sí existe. La cuestión es si las clases como tal tienen conciencia propia, si las clases como tal necesitan de, digamos, obtener un tipo de conciencia a partir de una élite como tal. Lo pertinente, además, que es considerar todo esto a la hora de plantearnos lo que es una idea de una revolución de nuevo históricamente ocurrida, históricamente real. La crítica aquí ha venido de muchas direcciones, una de las cuestiones que se le plantea a Scopol es que si se rechaza el concepto de conciencia de clase, parece que las revoluciones no se hacen, sino que ocurren. Con lo cual, toda esa dimensión de la acción política de las clases parecería que estuvieran en gran medida disolta. Scopol también, no obstante, a pesar de los elementos estructurales, y que la veremos un poco por encima, da cierta relevancia a lo que son los elementos culturales y subjetivos, aunque de manera posiblemente no suficiente. Pero sobre todo, lo que da, digamos, el punto de innovación por parte de Scopol es plantear la autonomía de los estados, sobre todo, insisto, cuando se habla de revoluciones. El carácter autónomo de los estados aquí cuestiona básicamente a todos los que le han precedido, a todo lo que es la crítica neomansista y demás, viene a decir que, en realidad, los estados capitalistas y después, sus herederos, estados comunistas, etc., han sido realmente fundamentales. Los estados, no hay que entenderlos, viene a decir, como una mera dominación de clase, como un punto, si no por lo menos, digamos, extraeconómico, ser menos de escasa importancia económica y más bien insistir, o bien insistir, en que los estados han sido fundamentales en cuanto a lo que es la producción de la promoción económica y además han sido muy fundamentales en lo que ha sido después la reincorporación de este tipo de países post-revolucionarios a lo que es la economía en el mundo. Desde esta perspectiva, lo que Scopol viene a plantear es que hay que, digamos, reequilibrar o replantearnos la idea de las revoluciones insistiendo en que hay otro tipo de agentes que hasta este momento no se han tenido en cuenta, especialmente los estados, especialmente la presión internacional, que no tiene que ver solamente con la coerción o la guerra civil posterior, sino que, y también, perdón, había que volver a recuestionarse algunos de los sujetos que hasta este momento se habían planteado como sin problemas, como elementos propios de las revoluciones, como puede ser la idea de conciencia de clase y demás. Bien, para todo ello, yendo un poco de prisa, lo que hace Scopol es, desde el principio, establecer un tipo de sofrología histórica comparativa, que es analizar tres revoluciones aparentemente visímiles, no tienen ningún tipo de relación entre ellas, como son la francesa, la rusa, de 17, y la china, de 49. Y a partir de ahí, entender, forzando la maquinaria, cuáles son los factores homogenizadores y que permitan como tal simplemente plantear no una teoría, sino por lo menos un cuestionamiento de lo que son las revoluciones. Hay diferencias enormes en todas y cada una de ellas, pero en cualquier caso, insisto, hay elementos que las permiten comparar y verificar el interés de todo esto. Bien, ¿cuáles son los elementos comparables? ¿Cuáles son los elementos homogenizadores de tres revoluciones, una de ellas llamada burguesa y artes foletarias? Lo primero y fundamental, la propia decadencia de los estados. Una decadencia, además, y además tiene, digamos, un punto importante en lo que es la decadencia militar. Antes, Domènech, un poblado no planteado, son estados, el ruso, que viene desde la derrota en Crimea en 1854, esta derrota incluso japonesa hasta la Primera Guerra Mundial, son estados en crisis militar permanente y continua y esto tiene importancia sobre todo por la incapacidad o por lo menos por la cierta restricción a la hora de reprimir cualquier tipo de movilización popular. Son estados decadentes también en términos fiscales y de ahí la presión fiscal con uno de los elementos también que coadyuva precisamente a la movilización popular. Segundo lugar, elementos también que aparecen en los tres en las tres revoluciones la importancia fundamental sin la cual no podéis haber entendido una revolución de las insurreciones campesinas. No es una cuestión simplemente de estadísticas, cuántos hogares había en Rusia en 1777, cuántos hogares había en China en el 49, etc. ¿Cuántos burgueses son los de la revolución en 1889? Es una cuestión bastante más profunda que viene a decir Scopold. Tiene que ver con no solamente la movilización de masas, porque las revoluciones son siempre necesariamente movilizaciones desde abajo, para diferenciarlo sobre todo de las revoluciones desde arriba, tipo Turca o tipo Japón Meiji, etc., son desde abajo y las revoluciones campesinas lo que han permitido especialmente ha sido, por una parte, la destrucción de todo el tejido productivo y de clases del antiguo régimen, en todo sitio y, segundo, fundamental también, la imposibilidad de que se reconstruya una tendencia que interrevolucionaría de importancia y que permita con ello arrumbar las revoluciones. Revoluciones campesinas, por tanto, cuestión fundamental en todo ello. Y tercero, digamos, el elemento vinculante de las revoluciones, eso que se ha dado a llamar, a veces con mala baba, las élites manipuladoras, etc., las ideologías que lo promueven y demás. Aunque hay muchas diferencias y en el esquí escopo hay también elementos muy semejantes. Los elementos muy semejantes tienen que ver con que las tres manejan criterios de igualdad con diferente grado, criterios de igualdad en términos ideológicos, la igualdad del 1789 viene sobre todo de ilustración, las dos posteriores, la Rusia y la China vienen sobre todo del marxismo, pero en cualquier caso ese tipo de criterios de igualdad, etc., democracia incluso, son poderosos y quizás si aquí el escopo encuentra más diferencias, especialmente en el caso sobre todo de la revolución rusa. La idea de un partido no especialmente fuerte, pero sí muy unido y estructurado y además sobre todo la potencia explicativa de la revolución que tiene el paradigma marxista es el que hace que quizás sea hasta la aparición después de la China la revolución que ha pronunciado un mayor criterio dirigista o por lo menos una mayor implantación del modelo de partido dentro de lo que es la revolución. De ahí que digamos este tipo de ideologías tiene que decir escopo aunque son elementos no estructurantes o estructurales no son elementos materiales son cuestiones también a tener muy en cuenta en cuanto al criterio final de las revoluciones. Y después de todo ello agentes distintos revoluciones campesinas etc. ¿qué hay de consecuencias? Las consecuencias como estaba diciendo al principio son también distintas las consecuencias tienen que ver por una parte con que efectivamente hay una transformación radical de los estados y esta transformación radical tiene que ver ante todo con la centralización cada vez mayor cada vez más más profunda que han surgido ese tipo de estados. Si algo han seguido las revoluciones viene a concluir Escópol ha sido entre todo para generar estados centralizados de economía planificada estados que además proponen a sí mismos una posición radicalmente distinta dentro de lo que son los procesos de economía pero estados que no conocen un cambio en su modo de producción. Las revoluciones comunistas las revoluciones burguesas si es que también tiene sentido plantear ese tipo de repositoria no han generado una transformación en el modo de producción y de hecho los modos de producción que se han conocido después son simplemente parte de un capitalismo más planificado más centralizado etcétera que como decía permiten reubicar ese tipo de economías y de sociedades de manera distinta en la economía mundial. Hay muchas críticas que se pueden plantear a esto muchas críticas y una de las cuales yo me uno en cierta forma a ello ha sido en entender que digamos el carácter muy estructural y muy estructurante de la idea de la revolución histórica que plantea la escuela histórica la escuela de sociología histórica ha insistido en que necesariamente tenemos que hablar de ciclos ciclos por ejemplo el ciclo de las revoluciones burguesas un ciclo que entre revoluciones que no siempre son sociales sino muchas veces son políticas sociales también por ejemplo a la revolución francesa pero que es un ciclo que en cierta forma está acabado y en cuanto al ciclo de las revoluciones comunistas y demás pues también podríamos decir prácticamente que lo mismo tampoco tienen en cuenta que el ciclo de las revoluciones comunistas unidas también a las revoluciones anticomunistas es un ciclo bastante más largo que el de las revoluciones burguesas no solamente más largo en el tiempo sino también sobre todo que ha sido un ciclo mucho más vasto en cuanto a su acción geográfica y ese tipo de cuestiones que tanto había que plantearse con respecto al alcance geográfico de las revoluciones pues yo diría que en la escuela de la filosofía histórica no ha tenido demasiada cancha no ha sido demasiado importante más cuestiones también quizá este planteamiento de los ciclos viene a decir que bueno en última instancia la propia autonomía creciente del Estado la capacidad del Estado vía tecnologías pero también vía su propia razón de Estado supondría que esa autonomía lograda tanto en las revoluciones como en aquel tipo de países capitalistas que no han conocido la revolución ha impedido e impide en la actualidad que todo este tipo de conflictos que han sucedido que digamos han tenido lugar en una serie de fases históricas previas ya no pueden tener lugar o sea más o menos si no se plantea muy en serio el carácter estructural de las revoluciones vendría a concluir que ya no habría más revoluciones porque efectivamente la autonomía de los Estados impide cualquier tipo de elemento revolucionario yo creo que no es no es el todo cierto luego también por último otro de los de las penúltimo otro de los criterios que debería ser cuestionable dentro de lo que es la sociología histórica es que solamente ha contrastado revoluciones exitosas pero ha habido mucho más intentos revolucionarios también hay que decir ahí que desde el principio se plantearon todos ellos que la idea de revolución era muy restrictiva solo tengo para evitar esa inflación del término y entendían que cuando sale la revolución por ejemplo la idea de revuelta solo es cuando tiene éxito cuando no tiene éxito no se llama revolución y tiene otro tipo de atractivos bien pero el problema quizás sea en que hablar solamente del éxito supone entender que la revolución es un fenómeno especialmente raro y hoy ya es una cuestión al menos elevativa de discutir no lo tengo tan claro al respecto y por último otra de las cuestiones que se han planteado respecto a la sociología histórica es que establece una posición un tanto curiosa del analista el analista sería una especie de observador externo no implicado en el fervor revolucionario en absoluto y quizás por ello y a decir los críticos poco interesado en cuáles son los verdaderos movimientos sociales realmente existentes hace de revoluciones una especie de estructuras sin revolucionarios por así decirlo y esa especie de alejamiento neutral haría perder desde el punto de vista metodológico muchas de las cuestiones que se inscriben en la revolución para tratar un poco de superar este tipo de deficiencias y reconducir digamos el análisis de la revolución desde el punto de vista quizás más político y menos insistente en los carácteres estructurantes y a veces un poco deshumanizados que plantea la sociología histórica podemos acercarnos por ejemplo pues podemos decirlo directamente a los anarquistas a los anarquistas donde encontramos yo diría un buen ejemplo un buen análisis crítico de cómo precisamente había sido la revolución soviética o también incluso en comparación como hacen algunos anarquistas de esta corrente en comparación por ejemplo con la revolución francesa si uno se lo planteara así digamos vendría al menos dentro de esta literatura anarquista o libertaria a plantearse una serie de cuestiones que tienen que ver desde el principio con la insuficiencia política de las revoluciones comunistas ¿en qué sentido? primero en que quizás es insostenible esa interpretación que sucede en el ensayo del Estado y la revolución del año 17 hacia la línia de la teoría de Marx sobre el Estado las ideas de Marx de su concepción general del proceso histórico de la marcha hacia el socialismo de una determinada evolución a partir de la producción industrial etc. de todo ello vienen a decir los críticos no se encuentra nada en Marx que hable de que la dictadura y el proletariado sean necesariamente a dictadura de un partido único y minoritario o sea que este tipo de cuestiones que han planteado antes también lo han comentado el político de Marx esa idea resfixada de manera superficial de que la dictadura del proletariado es la dictadura del partido eso no es una invención de Marx no es una cuestión que aparezca precisamente en la obra marxiana sino más bien es una invención literalmente de Lenin tiene que ver en parte también con lo que también se ha hecho aquí sobre lo que era la institución del Mir la comuna rusa original etc. cómo es posible pasar del Mir a una revolución comunista sin pasar previamente por las transformaciones capitalistas bueno no deja de ser curioso que para Engels para Marx quizá menos no está del todo claro era perfectamente posible pero ya incluso los anarquistas de la época tipo Bakun y otros cuestionaban que a través del Mir se podía generar ningún tipo de revolución comunista por una razón muy simple porque no se tenía en cuenta a través del Mir la destrucción del Estado premisa fundamental para todo el socialismo de la época a la hora de digamos establecer la eficacia de la revolución y porque además el Mir estaba en la medida contaminado de todo aquel tipo de elementos previos de elementos de servidumbre y demás que no recogían por entero el carácter comunal sino que ya digo estaban contaminados de la sociedad la revolución del XVII es una revolución de todo campesina como estaba comentando antes y no se desarrolla según el esquema marciano de la revolución ni siquiera incluso según el esquema de los marxistas rusos tiene como origen tiene como elemento fundante y fundamental los soviets los consejos y hay que entender precisamente que los soviets son literalmente una especie de arma organizativa que la propia sociedad que el propio pueblo se dota a sí mismo la revolución soviética viene a decir los anarquistas no es la revolución de los soviets aunque nos parezca de sí o sea lo es es la fuerza fundamental etcétera pero hay que entender que esa supuesta dictadura del proletariado lo primero prácticamente que se carga son los soviets los soviets como un aspecto organizativo que sirvió a los comunistas rusos especialmente a los bolcheviques pero que al mismo tiempo era un cuestionamiento radical de su planteamiento revolucionario y de ahí que ya en la propia constitución de manera inmediata e incluso en las propias actividades del partido bolchevique la idea de utilizar a los soviets y capitalizar a través de un congreso especial etcétera todo ello venía a decir venía digamos a concluir en la necesidad de eliminar o por lo menos en reutilizar esa capacidad revolucionaria del pueblo pero para hacer una reducción por así decirlo no contra el pueblo pero sí al menos por encima del pueblo hay también aquí aunque no tengo mucho tiempo para ello una cuestión interesante que es la propia concepción marxista del Estado si tenemos en cuenta que Marx no vio una reducción excepto la de la Comuna de 1871 las palabras de Marx con respecto a la Comuna no dejan de ser curiosas sobre todo por la forma en que después lo escribí a Lenin muy brevemente porque no tengo mucho tiempo lo que más viene a decir un poco es algo así como que efectivamente el problema del Estado que es un problema fundamental viene a decir más o menos y Marx decía lo que hay que hacer entonces es utilizar este gobierno a ver si lo leo mejor no lo voy a encontrar bueno más o menos lo que viene a decir es utilizar este tipo de gobierno esperando entendiendo que el tipo de gobierno de la Comuna no es ya un gobierno burles sino que es un gobierno literalmente popular un gobierno literalmente popular que permitiría como tal llevar a la destrucción del Estado que es de fin de cuentas el objetivo último de toda la revolución Lenin en cambio reutiliza este tipo de términos para Lenin digamos la crítica marxiana previa por parte de el denuncia de pues mero desviacionismo mero reformismo etcétera es que efectivamente sí había que utilizar el Estado pero no destruirlo el fundamento más básico del leninismo consiste en utilizar el Estado para actuar contra el Estado utilizar el Estado para reestructurar la lucha de clases y como tal romper por entero la clase gruesa un Estado contra la burguesía sería de fin de cuentas el modelo leninista pero no una revolución sin Estado y esa idea de que no es poder existir ningún tipo de revolución sin Estado e incluso que hay que recentralizar al Estado etcétera venía a decir es uno de los criterios fundamentales o fundantes de por qué este tipo de Estado con Cherique fue el primer enemigo acérrimo no solamente de la clase burguesa a la que estaba destinada como ejecutor sino también incluso de todo aquel tipo asociaciones voluntarias asociaciones populares que se habían producido en el caso de Rusia son los consejos y de manera paralela podemos encontrar algo parecido en Robespierre en todo el jacobinismo francés si hay una fuerte lucha no solamente campesina sino ciudadana además organizada por barrios en forma de comunas etcétera una de las primeras cuestiones del jacobinismo consiste en descentralizar todo el poder para el Estado y con ello por ejemplo en general cuestiones como los derechos humanos y demás pero también podemos encontrar en ese tipo de jacobinismo y después en su reflejo bolchevique esa necesidad estratégica de no destruir el Estado sino utilizarlo y como estaba diciendo destruir por entero todo lo que es los modelos populares y demás no solamente es el Estado por aquello de la utilicidad de la policía del ejército en lo cual fue especialmente lucho no solamente el jacobinismo francés sino también el bolchevismo sino también en utilizar el Estado con todo aquel tipo de características básicas que éste puede utilizar por ejemplo un panfleto que escribe poco después del Estado y la Revolución que escribe en el 17 Lenin en un parágrafo que se llama la cantidad social que nos amenaza y cómo combatirla viene a decir sí, hay que utilizar este tipo de Estado para una serie de cuestiones que son fundamentales para la Revolución ¿qué tipo de cosas son fundamentales? una nacionalización de los bancos dice por ejemplo una nacionalización de los bancos que se hacen de cuenta lo que permite que el Estado opere con ese capital existente una nacionalización de consorcios industriales y comerciales es lógico si se han nacionalizado los bancos pero también por ejemplo sindicación obligatoria voy a insistir una sindicación obligatoria que por ejemplo el modelo burgués que obliga a este tipo de cosas ahora en cambio la sindicación obligatoria lo que favorece sería directamente la dictadura del proletariado un aparato de Estado universal etcétera pues sindicación obligatoria sería justamente el Estado hecho para la Revolución o la agrupación obligatoria de toda población en sociedades de consumo bajo el control del Estado y ahí pues todo un discurso sobre el modo código del trigo y demás la pregunta que uno se plantea con respecto a esto es bueno qué relación puede el socialismo puede tener todo este tipo de métodos que a fin de cuentas son del capitalismo de Estado cómo es posible utilizar un Estado cada vez más potente un Estado que además tiene las cosas que hace es eliminar cualquier tipo de elemento autoorganizativo y demás para reconociarlo a su propia digamos a su propia hegemonía pues más bien yo diría que más bien poco Lenin venía a decir bueno todo este tipo de medidas aplicadas al capitalismo porque es lo que generan es monopolio capitalista del Estado pero de manera mágica aplicados al Estado proletario lo que tendría simplemente es acorrorar el monopolio de Estado proletario etcétera etcétera con lo cual la conclusión un tanto paradójica consistiría en que el socialismo no sería sino al fin de cuentas el paso siguiente del monopolio capitalista del Estado o dicho tantos términos que el socialismo no sería más que el monopolio capitalista del Estado puesto a servicio de todo el pueblo y que por ello ha dejado de ser un monopolio capitalista en palabras de él yo diría que al fin de cuentas el modelo leninista como tal una de las limitaciones radicales y por eso decía defecto político no es más que un monopolio capitalista del Estado uno de los representantes más conspicuos de toda esta nueva clase social que aparece precisamente con este capitalismo de Estado de toda esta oligarquía delineada dictadura del proletariado yo creo que caracteriza de manera muy mejorable toda esta concepción bolchevique del socialismo y de la naturaleza del Estado soviético es de imaginaros que Hinovien Hinovien en el año 22 en un libro que se llama Los partidos y tendencias antisoieticos escribe el capitalismo de Estado es el capitalismo que nosotros sabremos organizar el capitalismo que está estrechamente ligado al Estado y el Estado son los trabajadores es la fracción más progresista de los trabajadores es la vanguardia somos nosotros somos nosotros el Estado esto es digamos la revolución comunista radicalmente traicionada que toda la biografía libertaria no se ha existido conclución como decía el principio déficit metodológico o por lo menos un déficit metodológico que no está al todo conseguido a través de otro tipo de escuelas pero que cuestiona cuáles han sido realmente los agentes los factores sociales de las revoluciones déficit político que plantea que las revoluciones comunistas lo que ha generado ha sido más bien pues eso un monopolio capitalista de Estado y no otra cosa no ha servido en definitiva la revolución es para transformar modos de producción quizá porque estaba la transformación de modo de producción estaba de manera previa lo que discutimos ahora y de ahí digamos el déficit necesario la crítica necesaria que tenemos que plantear a la propia idea de revolución histórica que se ha producido hasta ahora gracias muchas gracias vamos a dar un descanso de 15 minutos por lo tanto a la 1-25 volvemos a estar aquí le recuerdo a las personas que están inscritas en el congreso que tienen que dejar su firma la hoja de firma se está aquí gracias